Hola a todos mis suscriptores de canal FormaEDU777 Hoy vamos a aprender a hacer una flor como esta que estáis viendo aquí doble porque lleva sus hojas que van pegadas una a una y luego la parte de dentro es toda una pieza lleva los estambres y las hojas y vamos a aprender a hacer hacerla y así podéis hacerlas o bien de esta manera todas o bien solo con las hojas os voy a decir los materiales que vamos a necesitar y vamos a empezar con los pasos Bueno para hacer esta flor necesitamos varios materiales vamos a necesitar tijera vamos a necesitar un alicate para cortar el alambre vamos a necesitar alambre como veis aquí que eso sí que no sea demasiado grueso ni tampoco demasiado fino porque si la flor pesa un poco al final se os acabará doblando el alambre vamos a necesitar un grosor intermedio vamos a necesitar el papel crespón o papel pinocho en varios colores para poder hacerle lo que es las hojas las hojas las hojas los estambres y la parte de dentro tres colores y luego vamos a necesitar otro color más que es el verde un poquito del verde para poderle hacer las hojas de aquí del tallo en color verde como estas o de otra manera vamos a necesitar también o bien cinta de esta de taipar que es un color así ya verde oscuro tirando haciendo el efecto del tallo y que es adhesiva es más fácil de colocar o si no pues también podéis utilizar del mismo papel crespón en color verde que se hace en las hojas una tira no muy estrecha ni demasiado gruesa de un grosor de este así que son centímetro y medio dos centímetros de grosor cortáis un trocito y ya os queda para hacer para lo que es envolverle en el alambre y envolviéndolo desde aquí arriba hasta abajo hasta el final del alambre y vamos a necesitar también la pistola de silicona que la tenemos aquí y la silicona y nada más entonces vamos a comenzar con el taller lo primero que tenemos que hacer para hacer la flor es cortar el alambre y cogemos el rollo del alambre lo ponemos liso recto quiero decir y lo vamos a cortar no muy grande o bueno depende también como sea el jarrón donde luego las vayáis a colocar de grande o de alto pero también si quedan demasiado altas no queda tan bonito el jarrón yo la voy a cortar de unos 25 centímetros más o menos que luego si veis que os queda un poco larga podéis cortarle al terminarla entonces le cortamos con el alicate como esto pesa un poco cortamos un cacho y el otro lo apartamos entonces tenemos el alambre ya cortado lo enderezamos con ayuda de los dedos y las manos cortamos y ahora le vamos a hacer lo siguiente la punta esta de aquí se la doblamos con ayuda del alicate así hacia abajo que quede como si fuese un gancho así para colocar los estambres aquí en medio entonces esto ya lo tenemos preparado que es el primer paso el siguiente paso es coger el papel que nosotros queramos del color que queramos nosotros para que nos destaquen los estambres como yo voy a utilizar para las hojas de fuera que van sueltas estas que van aquí sueltas yo voy a utilizar el rosa este fuerte que es un poco más grueso y para lo que es este de aquí de dentro voy a utilizar el rosa este clarito y para los estambres voy a utilizar este color entonces vamos a cortar un cachito y vamos a hacerlo de la siguiente manera tenemos aquí vamos a coger lo que es el ancho del papel imaginaros que tenéis así un pedazo esto es una parte del rollo evidentemente no está el rollo entero yo como lo voy cortando en más o menos en medidas así de anchas para hacer luego lo que son las flores o digo las hojas o bien hacer lo que es la parte esta de dentro entonces ahora vamos a cortar con la tijera cortamos así esta tira cortamos una tira así que ahora os la voy a enseñar al estar cortada una tira así que no está igualada ahora la vamos a igualar la igualamos con la tijera y ahora que la tenemos igual cogemos y así como está la doblamos a la mitad que coincidan una punta y la otra y para que nos sea más fácil darle los cortes que le vamos a hacer ahora volvemos a doblarlo a la mitad así y ahora lo agarramos así con estos dedos si queremos podemos estirarlo un poquito que esto cede y ahora con la tijera le vamos a dar unos cortes así sin llegar abajo de todo así a todo el papel que nos queden muy finitos porque luego es para retorcerlos y si no se os rompe que bueno los podéis retorcer o los podéis dejar así yo en algunas las dejé así y en otras las retorcí un poquito a vuestro gusto y esto lo cortamos así y ahora en esta esquina le damos aquí un cortecito así y ahora entonces lo abrimos así y vamos a coger y lo vamos a ir enroscando así lo enroscamos así nos va a ir a quedar nos va quedando más ancho para que nos queden unos estambles bastante mullidos podemos ponerle menos si queréis con la mitad también llegaría pero bueno lo vamos a hacer así más gordito el estambre y ahora cogemos la silicona le echamos aquí un poquito de silicona con la pistola y lo pegamos bien y lo apretamos bien así y ahora cogemos y en la parte esta que hemos doblado así lo colocamos aquí bien lo apretamos bien y lo doblamos así hacia arriba hacia el medio apretamos bien apretamos bien y le vamos a echar aquí un poquito de silicona con la pistola para que quede bien pegado y luego apretamos el alambre ahora lo apretamos bien y a la vez que apretamos en el medio apretamos así de los lados para que quede más cerrado y ahora cogemos el alicate y apretamos esa parte que hemos doblado ahí así aunque no se va a escapar con la silicona pero para que luego al hacer la flor no nos moleste el trocito ese que hemos doblado y esto ya lo tenemos hecho si queremos podemos retorcerlos o retorcer una parte y los otros dejarlos así los vamos retorciendo así con ayuda de los dedos los que están más alrededor y bueno esto ya lo tenemos hecho entonces ahora el siguiente paso es cortar y darle forma a las hojas o preparar primero esta parte en medio y lo vamos a hacer de la siguiente manera tenemos este pedazo y para que nos quede un poquito más corto le cortamos un cachito así más o menos y nos quedará una anchura de unos 10 centímetros por ahí entonces ahora lo vamos a abrir y lo que tenemos que hacer para que lo veáis bien a ver si se enfoca bien primero vamos a estirar el papel así con ayuda de estos dedos de abajo con estos tres y estos tres nos ayudamos y vamos estirando así el papel sin que nos rompa claro lo estiramos todo así hasta el final y ahora que lo tenemos estirado vamos a hacerle lo siguiente como veis aquí en esta si lo veis de cerquita esta parte naranja tiene como por el borde como si fuera un cordoncillo pues ahora le vamos a hacer eso y vais a ver cómo se hace para que le quede ese cordoncillo hecho se hace así a ver tenemos el papel y por la parte esta que hemos estirado humedecemos un poquito estos dos dedos sin que queden mojados y le damos aquí un poquito primero le ayudamos a que nos doble un poquito un poquito y ahora le vamos a dar así como si estuviéramos frotando hacemos este movimiento con los dedos así y le vamos rizando todo esto todo este borde ahora lo podéis ver más de cerca como va quedando rizado así bueno vosotros a lo mejor lo haréis un poquito más despacio la primera pero una vez que luego cojáis práctica pues lo haréis así más rápido y a veces también depende un poquito del papel si el papel es bueno se trabaja mucho mejor si el papel es más más suave o más más liso se trabaja peor bueno ahora que ya hemos terminado el cordoncillo este como podéis ver está todo terminado hasta el final ahora vamos a hacer lo que es la parte esta esta de aquí la que va en naranja lo vamos a hacer con el rosa y vamos a ver cómo entonces cogemos el papel por el borde de aquí y la primera vuelta para que nos coja los estambles y nos queden que no nos queden demasiado salidos hacia afuera le vamos a dar nosotros la vueltecilla así y que tampoco queden demasiado apretados para que quede más natural nos ayudamos con los dedos así y ahora una vez que le hemos dado esta vuelta podemos tirar de lo que es el alambre hacia abajo para que no salgan los estambles tanto hacia arriba y ahora con ayuda de los dedos vamos haciendo una cosa a la vez que vamos girando la flor vamos funcionando el papel lo vamos funcionando aquí abajo para que aquí nos vaya quedando más abierto y y y Y le vamos también dando esto hacia afuera Así Así vamos funciendo Cuanto más lo funzamos Más abierto nos va quedando aquí Y nos va haciendo la forma de una flor Vamos funciendo y vamos girando Así Y ahora ya lo tenemos así funcido Veis como queda Queda así Queda abierto Y luego es lo que esto va a ayudar a que la flor también coja más volumen Que las hojas luego que se le coloquen También queden con más volumen y más bonitas Entonces ahora Para que no se nos escape Primero vamos a coger y aquí donde termina el papel Le echamos un poco de silicona Con la pistola Y apretamos con los dedos Aunque se nos queden un poquito pegados Así Para que no se nos escape Y Ahora Vamos a coger la cinta esta La que os comenté antes La de taipar Que se puede hacer con cinta O bien Con el mismo papel que es pon Se hace así Una tira Para luego poder ir enroscando lo que es en la flor Hasta abajo Pero ahora solo le vamos a dar un pedacito Entonces Para que quede reforzado Le volvemos a echar otro poquito De silicona aquí Y cogemos Y le pegamos así Para que quede aún más fruncido Y luego para colocar las hojas No sea más fácil Así Veis Pues no hace falta que le pongamos mucho Solo un poco Así Y ahora Si queremos Estos Estambles que quedaron dobles Los podemos Cortar así con la tijera Y nos quedan así Incluso podemos recortarlos un poquito Así Para que nos quede mejor Así nos queda más bonito Veis Y la flor también La abrimos así un poquito Con los dedos Y podéis hacerla así Simple Incluso hacerle Más tira Más larga Lo que es utilizar Lo que es el largo todo Del tubo Por ejemplo Utilizar todo este grosor Para poder hacer esto Si lo hicierais con este Que es más grueso El papel Os quedaría todavía más bonita El mullido este Luego os enseño alguna Que tengo por ahí hecha Para que veáis la diferencia Que hay entre un papel Más sencillo Más fino Y este Y este que es más grueso Entonces Ahora esto Ya lo tenemos hecho Ahora vamos a pasar A hacer Lo que son las hojas Las hojas sueltas Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a hacer Las hojas Y aunque esto Nos quede ahora suelto Luego tenemos que pegarlo Si no Para que no se nos mueva También podemos Darle aquí abajo Por la parte de abajo Separáis aquí un poquito El papel Donde va el alambre Y le echáis un poquito De silicona Para que no se mueva tanto Así Y no se esté moviendo A cada dos por tres Ni se escape Con que quede agarrado Al alambre Así Pues ya está Y así ya no se nos va a escapar Para arriba o para abajo Bueno Ahora que ya hicimos Esta parte De la flor Ahora le vamos a hacer Las otras hojas Y para ello Tenemos que cortar El papel De crespón El rosa fuerte Que lo tenemos aquí Y vamos a cortarlo Yo como este es muy grueso Como veis Es muy grueso Y también el papel Es más consistente Y más fuerte Entonces Primero lo voy a cortar Con el cúter Y más o menos Vamos a cortar Una medida Así Ahora que ya lo tenemos cortado Vamos a cortar Lo que es Los 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 papeles Para hacer las hojas Individuales Entonces Cogemos Y con la tijera Vamos a cortar Un ancho Así Y por este Ya cogemos La medida De las otras Cinco hojas Voy a cortar Las cinco Y luego seguimos Ahora tenemos Aquí ya Los seis Papelitos Para Hacerle las hojas A la flor Y ahora vamos A hacer lo siguiente Cogemos Y así tal cual Lo tenemos Lo doblamos A la mitad Doblamos A la mitad Y aunque nos queda Un poco Que nos quede Lo más igualado Posible Para ahora Hacer lo siguiente Cogemos Con la tijera Y le vamos A dar forma A las hojas Y aquí Al llegar aquí A esto Le vamos a hacer Como un piquito Y nos quedan Y nos quedan Nos quedan Las hojas Así Entonces ahora Lo próximo Lo próximo que tenemos Que tenemos que hacer Es esto Cogemos la hoja Y como tienen Derecho y revés Por donde está El color más fuerte Cogemos Y la vamos Estirando así Con los dedos Lo estiramos así Con los dedos Bien Y aquí abajo Para que coja La forma esta De las hojas Más o menos Así a la mitad Le vamos a ir Dando con los dedos Pulgares Como si estuviéramos Haciendo Un semicírculo Y le hacemos Esto mismo A las 6 Yo se lo voy a hacer Y seguimos Con el tutorial Ahora que ya le hemos Dado la forma Todas las hojas Pues las vamos A ir colocando Entonces Vamos a coger La flor Pero antes Le vamos a Hacer una cosita Aquí Donde va El cordoncillo Este Que le hemos hecho Le vamos a echar Un poquito De silicona Le echamos Un poquito De silicona Aquí Y aquí En el borde Este Y lo vamos A unir Así Para que luego La flor Tampoco se deforme Y quede mejor Ahora vamos A coger Una de las hojas Y Le vamos A echar Primero Aquí Un poquito De silicona En esta parte De abajo Para ir pegándola Y ahora Cogemos Y que Para que nos Sobresalgan Un poco Las hojas La pegamos Así Y Vamos Rodeando El Lo que es El principio Este De aquí Del tallo Y a la vez Que rodeamos Y le damos Forma A la hoja También la podemos Estirar Un poco La estiramos Así Un poquito Y la pegamos Y la pegamos La pegamos Así Abajo Si la queremos Reforzar Un poco Pues le echamos Pues le echamos Un poquito Un poquito Más De silicona Y ya está Así Pues esto Pues esto Lo vamos a hacer A todas Las vamos A ir colocando Y nos vamos A fijar En una cosa Veis que al tener Esta forma La hoja Hace como un corazón Entonces vamos A hacer Coincidir Una parte De la hoja Que ya hemos Colocado Con esta otra Parte De la hoja Que vamos a Colocar Para que haga Ahí Doble hoja Y nos Quede así Así Con lo cual Ya va haciendo Como doble hoja A la vez Y volvemos A hacer lo mismo Le echamos Silicona En la hoja Aquí Y la pegamos Estiramos También un poquito La funcimos Aquí abajo Para que quede Pegada Y le vamos A echar En esta punta Así Para que quede Pegada Y nos va haciendo Así La forma Esta Veis Como las rosas Nos va quedando Así Pues así Le colocamos El resto De las hojas Coloco Esta Y luego Para que veáis El efecto Que Que yo quiero Que quede Ahora Hacemos lo mismo Con esta hoja Nueva Nos fijamos Que coincida Esta parte De aquí Con esta De aquí Y unimos Y la pegamos Y así Quedan Estiramos La hoja Y de aquí También La estiramos Un poquito Hacia arriba Le echamos Aquí silicona Para que Pegue Bien Y no Quede Muy Gordo Esto Y la hacemos Así Al resto De las hojas Ves Con estas Tres Incluso Ya podía Quedar bien Le ponemos Si Tal Otra Más Cuatro Le podemos Poner Cuatro Le podéis Poner Seis Yo le voy A poner Estas Cuatro Solo Y ya Queda Una flor Muy bonita La pegamos Aquí Así Que queda Aquí Ya pegada Para que No se nos Escape Y ahora Estiramos La hoja Un poco Que se puede Estirar Porque es Bastante Flexible El papel Este Y pegamos Así Y nos Queda la flor Así Chula Bueno Bueno Le voy A pegar El resto De las Otras Cuando esté Terminada Ya os La enseño Y nos Queda Así La flor Bueno Bueno Como vais A ver En el Vídeo Esta no Concuerda Con la Flor Con la que Empecé A hacer El Vídeo Porque Me fijé Que no se Veían Los pasos De cómo Se colocaban Las hojas Y lo He querido Repetir Con otra Que ya Tenía Medio Hecha Con el Mismo Tono Del Medio Para Poder Para que Vosotros Vierais Bien Cómo Se Colocaban Las Hojas Entonces Luego Vais A ver Terminada La Otra Flor Del Principio Entonces Ahora Lo Vamos Enroscando Aquí Hacia Abajo Así Con Ayuda De Los Dedos Vamos Girando La Flor Y Vamos Estirando La Cinta Y Antes De Llegar Hacia Bajo Ahora Vamos A Hacerle Las Hojas Del Tallo Aquí Lo Dejamos Y Hacemos Las Hojas Del Tallo Con El Papel Verde Bueno Ahora Para Hacer Las Hojas De La Flor Vamos A Coger Un Cacho Así De Papel Verde Lo Doblamos A La Mitad Y Lo Cortamos Le Vamos A Cortar También De Largo Un Poco Porque Quedan Largas Y Le Cortamos Un Cacho Y Ahora Cogemos Y Volvemos A Doblar A La Mitad Los Dos Trozos Juntos Igual Que Hicimos Con Las Hojas De La Flor Y Le Vamos A Dar Una Forma Podemos Hacerla En Redondo Lisa O Podemos Hacerla Así Y Nos Quedan Así Las Hojas Y Ahora Pues Las Colocamos Estiramos Un Poquito La Hoja Y Le Colocamos Con La Cinta Aquí Una Enroscamos Así Enroscamos El Resto Bajamos Un Poco Más Y Ahora Le Ponemos La Otra Las Tiramos Y Se La Colocamos Aquí Igual Que La Otra Y Ahora Enroscamos Hasta 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 Final De Todo Ya Le Vamos Enroscando Y Hola Aquí Lo Hacemos Así Y Ya Está Y Ahora Cogemos El Alicate Y Le Doblamos La Punta Esta Igual Que Hicimos Abajo Así Y Y La Apretamos Bien Y Ya Nos Queda La Flor Hecha Y Ahora Le Colocamos Las Hojas Y Abrimos Las Hojas Y Nos Queda Así Una Flor Bonita Así Que Ya Sabéis Si os Gusta El Tutorial Darle Al Dedo Para Arriba Y Suscribiros A Mi Canal Forma Edu777 Tanto En Youtube Como En Facebook Gracias Por Seguirme Y Por Estar Allí Un Saludo Y Hasta El Próximo Vídeo Chao Tanto